Buenas tardes, espero que estén muy bien. Empezamos nuestra clase de hoy, 17 de julio de 2020. Today's class is going to be about, la clase de hoy va a ser referente a How to write a script. How to write a script. Por favor, les pido que desactiven los micrófonos. Desactiven los micrófonos, muchachos, por favor. Dana, ¿me vas a decir algo? Si tienes la manita levantada. Sí, yo creo. Dime, Dana. Prope que yo no sé si es mi celular, pero escucho el audio muy bajito. Déjame, ahí me escuchas un poco mejor. Yo creo que se lo escucho bien, yo creo que es el celular de ella. De pronto sí es tu celda, Anita. Bueno, yo intento hablar un poquito más duro. Listo. Today's class is going to be about how to write a script. ¿Cómo vamos a escribir un guión? ¿Listo? No vamos a grabar nada, es solamente la primer parte. How to write a script. Solamente vamos a hacer el trabajo de un libretista, escribir. ¿Listo? Entonces, for that reason, you are going to see this picture. Para eso vamos a empezar a ver esta imagen. ¿O web page, better? Sí, la chingada, ¿verdad? O esta imagen. Ay, perdón. Sexo, ¿verdad? How to write a script. Listo. Ahorita en unos cinco minutos, no, sino en cualquier cinco minutos de la clase, abrimos el taller de nuevo, el de Zootopia. Y vuelvo a explicar los puntos para las personas que no estaban en la clase pasada y puedan ahí como familiarizarse un poquito más con el taller. ¿Listo? Algunas personas ya lo subieron. Los felicito. Entonces, ahora sí continuemos. How to write a script. A script is a handwriting and a distinct from print written with characters. O sea, es un formato, es un escrito hecho a mano la mayoría de las veces, escrito por alguien para alguna película, cortometraje, largometraje, comercial, lo que sea. Eso es un script. Eso es un guión. ¿Listo? This is a process that you need to do. Esto es un proceso que necesitamos tener en cuenta. ¿Listo? And how to start. ¿Cómo empezar? Ok, me molesta desacar. How to start. So, every movie or TV series begins with an idea. Whether it's original idea or art book. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Es Daniel Esteban. Perdón, profe. Daniel, por favor. En esta clase no quiero interrupciones, ¿vale? Every movie or TV series begins with an idea. Whether it's an original idea or a book you want to adapt to the screen. So, cada película o toda película o serie de televisión comenzó con una idea. ¿Listo? Si ya sea una idea original o una idea de algún libro que se quiera adaptar para ser vista por medio de la pantalla. Cuando ustedes comienzan a escribir algo, pues de pronto tienen una idea, de pronto no está bien materializada. De pronto es una idea ahí vaga. No saben si es buena. Pero lo importante es que ese es el comienzo. Pensar en una idea. Write your idea. Write your idea. O sea, escriban su idea. On a piece of paper or in your laptop, it doesn't matter. No one will see it but you. Write it quickly. Whatever and however it comes to mind. No one will see it but you. Nadie más lo va a ver, a excepción de ustedes. Eh, se me escapó el mosquito. Write it quickly. O sea, escriban. Escríbanlo rápido. Whatever and however. O sea, whatever, como sea y donde sea. It comes to mind. Lo que llegue a la cabeza sirve. ¿Listo? Get it out of your head. O sea, sáquenlo de la cabeza y escribanlo porque puede que sea una muy buena idea y ustedes pues la necesiten plasmar. Entonces, write it down and move on. O sea que escriban. Escribir. Esa es la primera, como el primer paso que deberíamos hacer para escribir un guión. Seguimos con pre-write. O sea, el proceso antes de comenzar a escribir. Do the pre-write right and you will save your time and feel less frustrated. Therefore, you will have a better chance of quicken and actually finish your script. That is how important the step isn't that. Is that is why. Sorry. Perdón, perdón. I made you special paper. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer en pre-write es identificar. Esperen, admito a alguien ya. Identificar o diseñar su personaje principal. Eso es importantísimo. Después, construir. Build the main conflict. Construir como su idea principal. Como el problema, como la trama. ¿De qué se va a tratar? Structure of the main story points. Y estructurar la historia. Por eso acá dice, From idea to structure. O sea, de la idea que ustedes tuvieron acá al principio. A estructurarla. A estructurarla. En su pre-write. O sea, el proceso de pre-escritura. Seguimos. Acá. We're building. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta es que simplemente es, vamos a escoger como el, en dónde se va a desarrollar, en qué parte se va a desarrollar y qué, y qué, en qué se va a desarrollar nuestra, nuestra historia. O sea, imagine that the word in which, when you want to story, take place. O sea, imaginen en qué lugar del mundo va a tomar lugar su historia. O sea, imagínense si va a ser algo de tecnología, en qué lugar va a ser. Imagínense si va a ser algo de lucha medieval, guerra, en dónde va a ser. Imagínense de qué tema va a ser. Politics, economics, architecture. Va a ser sobre, no sé, política, economía, arquitectura. O sea, todos esos temas. Is it a religious place? Si es un sitio religioso. If so, what religion? Y si es así, qué tipo de religión? What part of the history? Qué parte de la historia? What period of time? Qué periodo de tiempo de la historia? The clouds, la ropa, food, la comida, la culture, la cultura, de la época that you chose, de la época que escojan. Exercise. So, write a paragraph or two about the word. Consider all these elements. Entonces, aquí, lo que les decía anteriormente. Para construir ustedes el ambiente en el que van a estructurar su guión, ustedes deben tener en cuenta estos elementos. We're building elements. Technology, religion, climate, nature, politics, economy, architecture, religion. Está religion, repeat it. Está repetido. History and culture. Todos estos puntos son importantes para que ustedes coloquen su, pues sitúen muy bien su historia. Digamos que la historia del estudiante Miguel Ramírez va a ser una guerra medieval con tintes fantásticos. Entonces, yo digo que, en cuanto a tecnología, la tecnología va a ser prender el fuego con piedras. That is the technology. It's make fire with some stones. Religion. Maybe a Roman Catholic, católicos romanos. Climate. I want a movie that's not too violent. No sea muy violenta. Nature. I want some specific, some specific, I don't know, scenes. Quiero que algunas escenas sean, no sé, en locaciones con mucha vista al campo. A lot of country views. Politics. Quiero que, en cuanto a política, about, could be about democracy. La política puede ser un sistema democrático. Economy. There is no poor. Que no haya pobreza. Y cosas así. Eso es como yo lo haría. Yo, Miguel, lo haría de acuerdo a mis gustos. ¿Listo? Ustedes, en el momento en que vayan a escribir uno, pues, van a hacerlo con sus gustos. ¿Listo? Think of your hero in this world. How does he behave? What does he know? And what doesn't he know? What is the bad history? What are the wants and needs? ¿Listo? O sea, aquí vamos a escoger como nuestro héroe de la historia. César, dime. Profe, ¿en la tarea que tú vas a dejar, vas a dejar lo que estamos, lo que estamos haciendo? No necesitan. En el momento, solo estamos con la actividad de Zootopia. Esto es para después. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí vamos a pensar en el héroe de la historia, de Star, the main character. ¿Listo? El protagonista de la historia. What does he behave? ¿Cómo se comporta? What does he know? ¿Qué sabe él? What doesn't he know? ¿Qué no sabe él? What is the past history? ¿Cuál es su historia? What are his needs? ¿Cuáles son sus necesidades? His wants. Lo que él quiere. His obstacles. Sus obstáculos. Todas esas cositas son importantes. ¿Listo? Word building is not only for fantasy or science fiction. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Word building, cuando vamos a construir nuestro mundo para nuestra historia, no solamente aplica para lo que les acabo de decir, lo que les acabo de decir, que es para historias fantásticas. También es para todas esas historias que vengan a su mente. Por ejemplo, Think about New York. Piensen en Nueva York. Y todas las series y producciones que se han creado en esa ciudad. Por ejemplo, Friends, una serie de comedia. Sex and the City, una serie de comedia. También, Girls. Avengers. Los Avengers. Avengers. ¿Cómo fue el teléfono de internet? Sí, ¿Cómo fue el teléfono de internet? No escucho nada. ¿Cómo le van a decir el propio teléfono de internet? Nada. Yo creo que estoy bien, ¿no? Ahora sí. Vamos, Jorge. Te quedaste silenciado por un momento. Ah, ok. Me había ido un poquito. Entonces, le repito. Yo estaba escuchando. Vale, vale. Te repito, lo tengo en parte para que todos estemos en la misma tónica. Que es cuando, cuando hacemos el world building, cuando construimos una historia, no tiene que ser limitada a fantasía y a ciencia ficción. Fantasy or science fiction, sci-fi. Piensen en Nueva York, que es una ciudad, pues, común y corriente. New York, en esa ciudad se han desarrollado muchas historias bastante conocidas. O, por ejemplo, Friends, Sex and the City, Girls. Avengers y Los Sopranos. Y como dijeron por ahí, Avengers. Hay una película que se centra en esta ciudad. Entonces, como dice acá, the choices the show's creator may build, the world that is specific, New York, that was right for the story. o sea que las, 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 mejor dicho, las elecciones de ustedes, muchachos, y lo que ustedes escojan, la locación que ustedes escojan, va a ser perfecta, si tienen una buena idea en su libreto, en su guión. Characters, hay, Dana, Dana, Dana me levantó la mano, perdón. un ejemplo que tú dijiste que, que en un libro se podía hacer una película, por ejemplo, Harry Potter. Excelente, excelente. That's, that's a great example. Eso es un gran ejemplo que nos da Dana. When we have, cuando nosotros tenemos, a book, a book that the story is so good, but actually there isn't a movie regarding about it, sorry. Cuando tenemos, por ejemplo, un libro cuya historia es demasiado buena, que la gente la quiere poner en una película para hacer más dinero. Por ejemplo, Harry Potter. Por ejemplo, Harry Potter. Sabemos que la escritora de este libro, J.K. ¿Qué es la cargola? Rowling. Muy bien. Ella, pues, vendió su, ella vendió su idea, e hicieron una serie de películas, siete, ocho películas. Eso es una, eso es una gran idea. De pronto ustedes conozcan algún libro, cuya película no se haya escrito. No sé. Y de ahí puede. Carola. De ahí puede. Carola. Está basado en un libro. También, muy bien. Crepúsculo. Twilight, Crepúsculo. Entonces, de pronto ustedes tengan algún libro, conozcan algún libro, que no tenga alguna película. Entonces, ustedes pueden hacer el guión para hacer la película. Pero solo es escribir. ¿Listo? Lo que les decía ahorita, Who is the main character? What does the character want? ¿Qué quiere el personaje? What prevents from her getting it? ¿Qué obstáculos tiene para obtener lo que quiere? Todas esas, todas esas cositas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es importantísimo. Esta palabrita. ¿Quién, quién me da una pista? ¿Qué sabrán? Sinónimos. ¿Sinónimos? ¿De qué se trata la historia? Un adelanto. Muy bien, muy bien. Sinapsis, guys. Sinapsis. A sinapsis is the essence of the story. It's all in the order that the audience will be watching it. ¿Qué pasa con esto? Es, es como, como un preview, es como, como para que la gente se, como que la, la atrape la historia. ¿Sí? ¿Qué pasa? The synapsis should have all the significant plot points. O sea, debería tener todos los elementos de la trama de una manera ordenada y clara. ¿Listo? Por ejemplo, ya te doy la palabra, Carlitos, déjame terminar esta idea. El comienzo, beginning, everything from the moment, film. ¿Listo? ¿Listo? Empieza la película. Aquí, inciting accident, o sea, lo que activa la trama, cualquier incidente, cualquier cosa que haya pasado para comenzar la trama. First turning point, o sea, aquí comienzan las, como las historias, es todo lo que, todo lo que, lo explican acá, the hero stars, the journey, o sea, por ejemplo, el héroe comienza su viaje y comienza a lidiar con la situación causada por el inciting accident. O sea que, aquí es cuando nuestro protagonista o nuestra protagonista comienza a lidiar con los eventos que se desencadenaron acá. Call to action. O sea que, ya nos empiezan a decir acá que, 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 tenemos que empezar a, a solucionar la vida del, del personaje. Point of no return. At the, at the mid point, the story, the hero will have to erase everything. Entonces acá, es donde, ya la trama está en un punto muy ágil, o sea, donde ya, ya no hay manera de regresar atrás, donde el personaje está lidiando con todas las situaciones. All is lost. Aquí, complications and great danger. O sea, complicaciones que se pueda tener en cualquier, las complicaciones que ustedes quieran añadirle, lo que llamaríamos un nudo, ¿sí? Un nudo completo a la trama. Entonces, eso sería all is lost, o sea, todo está perdido. Second turning point, change, change indirection, ya las cosas como que empiezan a manejar, a manejarse, empiezan a controlarse, bueno, ahí sí ya depende de cada historia. Climax, the goal is met. O sea, el climax es el desarrollo de la trama, el, el cómo se van a solucionar los eventos, los problemas que ustedes hayan planteado acá arriba. and the end, ¿listo? Y el final de la historia. Eso es lo que compone una película, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, eso es como lo más representativo, como lo más, como lo que más se debe tener en cuenta a la hora de escribir un, un, un guión. Carlos, cuéntame. Profe, es como que un adelanto de la película se llamaría trailer, ¿cierto, profe? Sí, también. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Me diga, uy, yo no entendí tal parte, profe. Por favor, repita. No, señor. ¿Todo claro como el agua? Sí. Ah, listo, perfecto. Más claro que el bien. Profe, el tema puede ser de lo que nosotros queramos. ¿Cómo? El tema puede ser de lo que nosotros queramos. Sí, muchachos, pero por favor, tengamos en cuenta de que yo no estoy dejando ninguna tarea con esto. Por favor. no haya nada o no. ¿Qué pena? Una pregunta. Dime. Es que no entendí la parte de clímax. Bueno, the clímax is when the problem that you created before is resolved. O sea, el clímax es como la parte donde se resuelven los problemas que tú creaste antes. ¿Sí? Es como... Un desenlace. Exacto, como un desenlace. ¿Listo? Muchachos, vuelvo a la explicación anterior. No me vayan a reventar ese whatsapp ahorita preguntándome que si hay tarea y que si toca crear un guión y que si... No. Esto es para adelantar temática. La tarea es el taller de Zootopia que ya voy a volver a explicar para aquellos que no estuvieron. ¿Listo? Dime, Juan. ¿Cómo lo de Zootopia se puede hacer también en computador? Claro que sí. Ah, bueno, gracias. Es que no está seguro. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del tema del script, de la escritura? ¿No? ¿Malquier cosita de vocabulario que quieran que yo vuelva a repasar? Por mí no hay ningún problema. Listo. Entonces, yo creo que todo quedó entendido. Igual, al momento que vayamos a hacer este ejercicio de escritura en inglés, donde vamos a inventar nuestra propia película, pues, vuelvo a repetir todas estas cositas y no va a haber ningún problema. ¿Listo? Dime, Kilian. Uy, nadie te escuchó, papá. No, es la paloma, perdón. Ah, códala, códala, porque me gusta que le pierdan las cosas. Listo, todos pulgar arriba se entendieron en cómo escribir un guión en inglés. El guión de una película. Listo, listo, perfecto. Gracias, Santiago, ahí te vi. Listo, entonces, ahora voy a compartir. ¿Listo? En pantalla, sí, ya, estoy compartiendo. Ya, aprovecho. Listo, tenemos. Provecho no es utopia. Ya, ya la cambié. ¿Listo, chino? O medio intenso. Ya, ya es utopia. Lo que pasa es que yo, resulta que yo doy clase en otros salones, entonces, pues, en otros salones estoy trabajando la era de hielo, en otros salones estoy trabajando Harry Potter, pero ya, utopia. ¿Listo? So, voy a volver a explicar como si nunca hubiese explicado para que, para los que ya empezaron, pues, les quede la explicación otra vez. Señora. les voy a volver a explicar para los que ya empezaron, pues, les quede más claro y para los que no estuvieron. ¿Listo? Entonces, Zootopia. Entonces, guess the meaning of a no words according with the context in the scene of the movie. O sea, que intenten adivinar el significado acorde al contexto de la película que está en cada una de las imágenes. Entonces, Vinicius prayers and make and make prey. Vinicius means, o sea, que aquí la palabra Vinicius, 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 significa, y ustedes escogen, A de pronto esta, A de pronto esta, A de pronto esta. A, B, C, A, C, or B. ¿Listo? A, B, C, o D. O, A, O, A, B y C. Aquí lo mismo. Every young mammal has multitudinous opportunities. The word multitudinous means. Entonces, acá ustedes escogen que esta palabra puede significar cuál palabra. Si no saben los significados, por eso digo bastante tiempo para que al lado coloquen los significados en español y los significados en español y no y no y tengan el vocabulario claro. Y es lo mismo con este punto, lo mismo con este punto. Yo creo que ese punto es más que claro y más que fácil. Seguimos con este. Mark the character with the correct name letter and profession number. Simplemente aquí tenemos que escoger el marcar el personaje con el correcto nombre y letra, nombre y profesión. ¿Listo? Y el número, claramente. Tenemos los espacios. tenemos los espacios, tenemos las profesiones, aquí están, y tenemos las letras y los dibujos, muchachos. No puede ser más claro y más fácil. Sigo. Esta es la canción, esta es la parte de escucha, esta es la parte de comprensión oral, es la canción de Shakira. Esto, ya se la subí tanto al grupo como a Classroom junto a la actividad. ¿Listo? Ahí está la canción de Shakira y ahí ustedes pueden escuchar la canción y las veces que les tome para llenar estos, estos espacios. the blank spots. ¿Listo? The blanks. ¿Listo? Aquí, simplemente lo que tenemos que hacer es use the picture below to attribute synonyms to the animals. If you can, give your own synonym in the blanks. So, guys, aquí, al ladito me colocan el nombre de cada personaje según su adjetivo, ¿sí? Y acá, en este espacio, si quieren, pueden, excelente, sería genial, si quieren y pueden, escriben algún sinónimo de estos, de estas palabritas. ¿Listo? Que honesto, un sinónimo de honesto, ah, que leal, un sinónimo de leal. Y así, ¿listo? Eso es todo lo que hay que hacer. Ese es todo el taller. Ah, y abajo hay un último punto que dice write six sentences using the adjective above. O sea, vamos a usar, vamos a hacer seis oraciones usando los, los adjetivos que están aquí arriba. Adjetivos. Entonces, espero que haya quedado aún más claro cómo solucionar el taller. Algunos ya lo subieron, otros todavía no han empezado, no hay ningún problema, tienen tiempo todavía. consulten en Classroom la fecha, muchachos, por favor, no se dejen atrasar. Yo solo me faltan los dibujos. ¿Cómo, César? A mí ya solo me faltan hacer los dibujos. Genial, esto, genial. Entonces, muchachos, hasta aquí, en alguna actividad futura, Kilian, dime. Profe, que si ya tuviste un, algo en Classroom para enviar el trabajo o el miércoles lo enviar para que nadie le equivoque. O ya está creada la actividad. Profe, eso toca realizar en el cuaderno, yo pensé que tocaba hacerlo ahí. El que quiera, yo les dije, yo no sé si tú estuviste en la clase pasada, pero yo les dije, el que lo quiera imprimir, lo imprime, el que no, lo hace en el cuaderno, es decisión propia. Profe, la clase pasada se me empezó a trabar y no le escuché nada. Ah, bueno. Ahí sí. El que quiera, lo imprime, el que no, pues, lo escribe, ahí sí, de edición propia. Kilian, mira la pantalla. Ya la tareita ya está creada. Estoy mostrando. No, no, ya miro. No, no, te estoy mostrando para que no entres tú. Entonces, mira mi pantalla. Kilian, pero después, ¿qué aparece que tú ya la subiste? Aquí dice, Kilian y Alejandro y aparece cuatro. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Ah, listo. La tarea ya está creada, muchachos. Aquí Sara Saverá me pregunta de cuándo toca entregarlo. Due es fecha límite, julio 23. O sea, tienen hasta el jueves. ¿Jueves? ¿Es 23? No, es miércoles, pero menos. Jueves, jueves, mira que es jueves. Para que lo tengan en cuenta, para que no dejen toda última hora, tienen bastante tiempo. Después de esta fecha no recibo porque es bastante tiempo, muchachos. Listo, aquí tienen el taller, aquí tienen la canción y listo. Muchachos, muchísimas gracias. Menos de dos minuticos. Un abrazo fuerte y que tengan un gran fin de semana. Un abrazo a todos. Chao, profesor. profesor. Chao. Chao. Bye, bye, bye.